Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo, el programa producido por RepTV, la red de canales más grande de todo el Perú. Hoy día, martes, como siempre, los acompaña Mariano Naranjo junto a Chichi Casanova. ¿Qué tal Mariano? Así es, amigos de Enlace Deportivo, aquí nosotros felices como todos los días, Mariano y yo conversando, cuchicheando, nuestra productora Aida Montes apurándonos como siempre, así que ya tenemos que iniciar nuestro programa y lo hacemos justamente hablando de Copa Davis, ya se nos viene, eso es el próximo mes, estamos hablando de marzo, nuestro equipo de Copa Davis, pues ya está en toda una preparación, el nuevo capitán Alejo Aramburú hará la presentación de nuestro equipo el día miércoles, o sea mañana. Así es, y Enlace Deportivo tuvo una conversación previa con Alejo Aramburú, donde habló de todo, una conversación bastante entretenida, bastante simpática con Jorge Bueno, donde hay cosas que hay que subrayar y que seguramente van a dar que hablar en los próximos días. Así es, y cosas también, porque ya son un recordaris, que ya para muchos de pronto se les había olvidado, así que la siguiente entrevista es todo un éxito. Siempre retirarse es un tema más fácil, pero yo creo que en realidad di todo, jugué por el Perú 20 años, de los 11 hasta los 30 años, y una serie de torneos por todo el mundo en realidad, y en realidad satisfecho con lo que hice, con lo que logré, y bueno, justamente una vez que terminaba la carrera, una de mis opciones era dedicarme a formar, a tener una academia, a enseñar, a sacar nuevos talentos, nuevos valores. Eso fue lo que empecé a hacer, y sigo haciendo cada día, con la ilusión de que cada día en el Perú el tenis tenga más movimiento, hay más jugadores, y podamos tener algunos campeones lo antes que se pueda, ¿no? Juego en todos los torneos del mundo, en todos los mejores torneos del mundo, lo único que no jugué fue a Australia, pero era un torneo, el presupuesto era caro de ir allá, y nunca fui, pero en realidad tengo la satisfacción de jugar todos los demás torneos, ¿no? Roland Garros, Wimbledon, Youth Open, y bueno, he jugado Copa Davis por el Perú 11 años, tengo el récord en lo que es Copa Davis, en lo que es series continuas sin faltar, ¿no? Yo durante 11 años no he faltado ninguna Copa Davis en el equipo, ¿no? Entonces, son cosas que te quedan, ¿no? Haber sido número uno del mundo en juveniles, haber jugado Copa Davis durante 12 años por tu país, con buenos resultados, llegué hasta el 140 del mundo, si bien es cierto, no es un ranking altísimo, pero es un ranking, es un muy buen ranking, en el ranking hay más de mil jugadores, y estuve bien rankeado también en el mundo, y le gané a jugadores muy buenos, como Pete Sampras, Gustavo Cuerten, Nicolás Lapente, y mi carrera ha sido bastante buena, exitosa, y si bien es cierto, de repente con un poco más de apoyo voy a llegar un poquito más arriba, pero en realidad conforme con lo que he hecho, ¿no? Y ahora la idea es volcar todos mis conocimientos a los chicos. Bueno, el tenis ha crecido un montón, ¿no? El tema de elite es una palabra que me parece que está un poco mal puesta en el tenis, porque el tenis en realidad no es un deporte caro, lo que sí es caro es el tenis de competencia, eso sí es bien caro, y eso lo reconozco públicamente, porque los chicos acá sufren por dar el paso ese a un nivel mayor, porque el presupuesto es bien alto, ¿no? Viajar permanentemente, competir afuera, para darte todos tus gastos, obviamente, saca tu línea cuánto cuesta eso, ¿no? A pesar de que se ha masificado, a pesar de que hay más movimientos, hoy en día se ven todos los torneos en televisión en directo, cuando yo era chico eso no pasaba, entonces obviamente hay mucho más noción de lo que es el tenis, hay mucha más motivación de los chicos, porque ven directamente a los grandes campeones mundiales. Creo que en el Perú ese cambio de simplemente deporte a profesión, como que no termina en cuajarse, no cuesta en la mentalidad de la gente, y bueno, por eso que nos cuesta un poquito a veces sacar figuras, pero en eso estamos, ¿no? Como entrenador he sacado ya varios jugadores buenos, más de 30 campeones nacionales, y bueno, la primera camada, digamos, de jugadores que salió de la academia, hoy en día está jugando el tenis profesional, ¿no? Como son el chico Echazú, que fue vacío como mi hijo, que ha estado desde los 8 hasta los 15 años, la chica Ingrid Vargas, que ha sido la número uno en el Perú en los últimos años, ahorita es la número dos, hoy es Bianca Boto, que también ha estado comido de chico. A mí no me gusta dedicar a nadie, pero yo lo que digo es la realidad, ¿no? Yo considero que entre la federación y el IPD, no sé exactamente a quién le correspondería, pero en fin, si yo fuera presidente de la federación yo sí lo haría, yo creo que los jugadores con producción tienen que tener un apoyo directo, hay cosas que se han mejorado, por ejemplo, el IPD ahora ha creado un programa de padrinajo, que es un paso adelante, no es suficiente, porque para mí el apoyo tiene que ser mucho mayor, pero por lo menos ya hay eso, hay más torneos, han vuelto a torneos futuros, que es importante para los jugadores, yo tengo mi fundación ProTenis, que es una asociación sin fines lucros que yo manejo, yo reparto casi 20 mil dólares o más por año entre los jugadores que tienen condiciones, que no tienen muchos recursos, pero yo sí considero que falta definitivamente un programa de apoyo al tenista pre-profesional que quiere dedicarse a jugar tenis, pero eso no existe. Acá le diría a la federación y le dice, yo te voy a pagar a ti tu plata, ¿cuánto vienes acá? Acá tienes 50 mil dólares por año, acá está, pam, puesto acá. Pero al final es un contrato y cuando tú seas bueno y ganes plata, ahí me lo vas a devolver. ¿Para qué? Para ayudar a otro chico que está más abajo. Una inversión, digamos. Hay formas de hacer las cosas que yo no veo y si no hay eso, no regalarse, como te digo. Haces un contrato con un chico, yo invierto en ti tanta plata. Si eres malo, bueno, me la jugué y me perdí. Pero si eres bueno, tú vas a devolver. ¿Para qué? Para que hasta abajo también tengas oportunidad. La etapa como entrenador es la etapa que últimamente ya tiene prioridad, pero no quería que a mí me de brazos cruzados en el tema sea algo más. Sí me gustaría porque creo que se puede hacer mucho más desde esa parte. No te garantiza que vas a tener un 10 del mundo, pero por lo menos vas a intentarlo. Y la idea, mi idea siempre ha sido darle a los mejores jugadores todas las armas posibles porque puedan llegar. A ver si no llegan, bueno, pues no les dio la capacidad, pero por lo menos que no se te quede el bichito que no tuviera las armas. Número uno del mundo en juvenil. Eso fue lo que en un determinado momento fue Alejandro Aramudu. Aunque la gente de pronto, los más pequeños quizás no lo recuerden, pero esa fue la imagen que en su momento proyectó a lejos. Y además es una persona con mucho temple, con mucha personalidad, que demostró un buen juego efectivamente en Copa Davis. Y por lo tanto, pues, es sin duda un gran personaje para poder llevar el papel, ¿no es cierto?, de capitán con nuestro equipo. Hay algo que sí me quedó, digamos, bastante claro, que es un consejo, tanto al IPD como a la propia federación, es este, digamos, este pedido que hace Alejandro Aramudu, de que los mejores tenistas reciben un apoyo como se hace en otros países. Que yo creo que en el deporte del tenis, que es un deporte en donde se necesita mucho billete para poder jugar en niveles, digamos, de competencia. Si no tienes apoyo, no tienes auspicio, digamos que no lo haces. Como en cualquier deporte, Mariano, ¿no? Por supuesto, claro. Y como lo que se viene hablando justamente en este programa, en clase deportiva, la falta de apoyo en general, en todas las disciplinas deportivas. Y como nosotros siempre decimos, esperamos que no sea una utopía, que muy pronto podamos decir que sí se puede. Que todos los deportes tienen el apoyo que realmente se requiere. Bueno, Miranda, Echazú, definitivamente confirmados, Mariano, en nuestro equipo. Así es, falta, digamos, definir las otras plazas. Está Julio Beretta, está Álvaro Raposo Oliveira, que son nombres que se están sumando a este equipo de Copa Davis. Raposo Oliveira parece que va a ser la novedad de regreso de él justamente. Y en todo caso, la cuarta raqueta se estaría viendo. El capitán estaría analizando quién será. Le falta poco, así que hay que saberlo pronto, ¿no? Hay que seguir a Copa Davis, así que aquí en Enlace Deportivo seguramente lo veremos. Vamos a una pausa y seguimos con más deporte aquí en Enlace Deportivo. ¡Gracias!